¿Cuáles son los síntomas de una falta de vitamina D en el adulto mayor? Como la vitamina está ligada a la absorción de calcio, en el adulto mayor la falta de vitamina D causa dolor en los huesos, sensación de cansancio e insomnio y dificultad al caminar o moverse. ¿Cómo se puede obtener la vitamina D en nuestro cuerpo? La vitamina D se puede obtener de tres maneras. Uno, por la piel, tomando sol de 10 a 20 minutos en la mañana. Esta radiación del sol sintetiza una sustancia que se encuentra en la piel, que viaja en la sangre hasta el hígado y que a su vez viaja hacia tus riñones, intestinos y a tus huesos. Dos, consumiendo alimentos saludables que contengan vitamina D, tales como son los pescados grasos, el salmón, el atún o las sardinas, el hígado de vacuno, la yema de huevo y el queso o como son algunas leches y cereales, las cuales nos entregan el calcio que previene la osteoporosis. Tres, por los suplementos, cápsulas. Ahora ya sabes todo sobre la falta de vitamina D en el adulto mayor. ¿Qué vas a hacer tú cuando un adulto mayor está teniendo una mala alimentación? La mayoría de las veces, el adulto mayor, por procesos fisiológicos, pierde una parte del sentido del gusto, del olfato y siente menos apetito por comer. La idea es buscar estrategias para aumentar el apetito para que pueda tener una mejor alimentación. En este aspecto, se toma en cuenta la parte visual del adulto mayor, potenciando la presentación de los platos. En un adulto mayor, la alimentación saludable debe ser de forma equilibrada, incluyendo alimentos de buena calidad y cantidad moderada. ¿Qué debe incluir una alimentación saludable en el adulto mayor? 1. Tres porciones de lácteos aportando calcio y vitaminas A y B. 2. Proteínas de buena calidad como los pescados, carnes y huevo que aportan proteínas, hierro, zinc y cobre. 3. Dos porciones de verdura aportarán vitamina A, C, antioxidantes y fibra dietética. 4. Tres porciones de fruta de distintos colores aportarán diferentes vitaminas y minerales. 5. Pans, cereales y papas aportan calorías e hidratos de carbono, fibra dietética y proteínas. 6. También es recomendable moderar el consumo de aceite, sal y azúcar. Ahora ya sabes todo sobre la alimentación saludable en el adulto mayor. ¿Qué vas a hacer tú para evitarlo? ¿Qué genera la deshidratación en el adulto mayor? El adulto mayor experimenta cambios fisiológicos, por lo que existe menos sensación de sed y una saciedad precoz frente a la ingesta de agua. Algunos de los síntomas de la deshidratación son cansancio, fatiga, una disminución en la función cognitiva, alteraciones en el estado de ánimo, una caída en la presión arterial, en la humedad de la piel y hasta daño renal. Un cerebro deshidratado se contrae e incluso produce desmayos. ¿Cómo prevenir la deshidratación en el adulto mayor? 1. Preferir siempre el consumo de agua en vez de bebidas azucaradas, altos en sodio o bebidas carbonatadas. 2. Llevar a mano una botella con agua. Con ella recordaremos la necesidad de beber cada cierto tiempo. 3. Evitar realizar esfuerzos físicos en las horas de más calor. 4. Aumentar el consumo de frutas y verduras de la estación. 5. Beber abundante agua de 6 a 8 vasos al día o 1 litro y medio a 2 litros de agua al día. 6. Tomar mayores precauciones en las olas de calor. 7. En días calurosos permanecen en lugares frescos y con sombra. 8. Ingiriendo variadas infusiones como zumos o batidos saludables. Ahora ya sabes todo sobre la deshidratación en adulto mayor. ¿Qué vas a hacer tú para evitarlo?